Este local puede parecer una simple barbería, pero su nombre revela su verdadera identidad. Blackbird es un juego de palabras, combina la palabra black, negro y barber, barbería en inglés. Este local realmente es una excusa y una fuente de ingresos para el centro cultural y de activismo afroargentino que funciona aquí. No es muy original tener una barbería, la barbería es un lugar, el pelo es un gran tema en la comunidad negra a nivel mundial. Por lo tanto nosotros no hacemos más que hacer lo que hacen nuestros paisanos en todo el planeta, tener barberías. Es una forma de club social, hay un dicho popular, los negros no van al psicólogo, van a la barbería. Federico Pita es afroargentino, su padre es negro y su madre blanca. Sus antepasados afro llegaron al país hace más de 100 años y él, después de completar sus estudios universitarios de ciencia política, se convirtió en activista. Lo que intenta tanto él como otros que pertenecen a diversas organizaciones de afrodescendientes es visibilizar la presencia negra en el país. Una presencia que es diferente de la de otros lugares de América Latina, ya que en Argentina la mayoría de los afros no son, como dicen aquí, negros negros. El tema que en Argentina, ¿por qué la enorme mayoría somos de mi color de piel? Porque acá el mestizaje fue una cosa concreta y el componente blanco europeo también es muy grande. Entonces, claro, llegamos a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, con una idea naturalizada de que los negros en Argentina no existimos. Según el Censo Nacional de 2010, unos 150.000 argentinos son afrodescendientes. Sin embargo, una investigación académica previa había estimado que podrían llegar a ser dos de los 40 millones de habitantes del país. Así que en las calles de Buenos Aires y en otras del país, varias de estas personas, que tal vez nunca lo han imaginado, posiblemente sean afrodescendientes. Y ciudadanos de un país que es mucho más multiracial de lo que tal vez ellos mismos sospechan.